Sigue funcionando Alejandro. Estamos demorados con la zona de la semana pasada, por algunas cuestiones operativas, trabajando esta semana en finalizar lo que es la zona D, correspondiente a la semana pasada, con buen avance, y bueno, también tenemos la semana en curso, pero esta semana nos estamos acomodando con un retraso por ciertas cuestiones que tienen que ver con la operatividad más que nada, y también en una temporada en que los vecinos realizan podas, hay mucho residuo, muchas ramas, y además el trabajo que se viene llevando en conjunto con control público respecto a los terrenos baldíos, lo que implica justamente una demora por la cantidad de residuos con la que nos estamos encontrando los barrios. Y porque, por ejemplo, en una cuadra de 100, 120 metros en algunos barrios, hoy nos encontramos con cinco cargas de camión, hoy, en esta temporada, que por ahí es más fuerte la limpieza de patios, los trabajos de poda, y bueno, lo que implica que más allá del levantamiento de los residuos, hay que trasladarlos hacia el depósito final, y bueno, la operatividad implica que para que la pala pueda seguir trabajando, necesita de los camiones, así que eso es lo que genera por ahí un retardo, justamente por la cantidad de residuos que nos estamos encontrando. Bueno, eso también es una situación. El tema de las hojas implica que dispongamos de una de las palas que antes disponíamos exclusivamente a patio limpio, esté disponible para hacer el levantamiento de montículos, ya que también estamos barriendo con lampazos las hojas. Que bueno, por suerte la gran parte ya ha caído, pero bueno, implica que dispongamos también maquinaria, afectemos maquinaria a realizar estas tareas. Y como bien decís, nos encontramos con muchas bolsas de hojas también, en sectores que ya se han limpiado, nos volvemos a encontrar con residuos. Es una temporada difícil. Y se genera este tipo de complicaciones de alguna manera, o de replantear los trabajos para poder cumplir en tiempo y forma. Yo creo que el 80% de las hojas ya ha caído. Por supuesto que hay algunos sectores que aún no, pero gran parte sí. Se ve incluso en la calle, en los cuatro bulevares sobre todo. Pero bueno, también nos encontramos con aquellos vecinos, como te decía, que tienen la constancia de agarrar su vereda, su frente. Y bueno, se va generando residuos en zonas que ya hemos limpiado. Pero lo grueso entiendo que pasó, lo estamos atravesando en realidad, como te digo, porque bueno, implica justamente replantear el esquema de limpieza. Considerando una actividad adicional que es ocuparnos del tema de las hojas.